Nada más que vean el número de teléfono, los que tengan identificador de llamadas, para que se den cuenta la gran cantidad de líneas, que son más de 300 líneas, que tienen rentadas o pagadas, y que vean el número registrado precisamente, que son números que nosotros jamás utilizaríamos, ni tenemos la capacidad económica para rentar todas esas líneas que tienen ellos. Y a ustedes les ha tocado, a todos los ciudadanos nos ha tocado que hemos recibido llamadas, en felicitaciones, en las encuestas, etcétera, etcétera, y entonces ahí, que agarren el hilito, que agarren el hilo, porque sí hemos tenido quejas de mucha gente que está harta de ese acoso telefónico, y yo pido que la licenciada Yolanda de la Torre, que habló con una energía y una actitud despótica, argumentando que traíamos vehículos robados y que enfrentáramos nuestra responsabilidad, yo le digo a ella que haga una disculpa, que les dé sobre todo a los muchachos una disculpa pública, por lo que ella mencionó en un medio de comunicación.